El verbo vender en presente Yo vendo I sell Yo vendo Tú vendes You sell Tú vendes Él vende He sells Él vende Ella vende She sells Ella vende Nosotros vendemos We sell Nosotros vendemos Ustedes venden You sell, plural Ustedes venden Ellos venden Ellos venden Ellas venden They sell, feminine Yo vendo Tú vendes Él vende Ella vende Nosotros vendemos Ustedes venden Ellos venden Ellas venden Now, let's play a game To practice this verb Jump to the correct answer They sell, feminine You sell, plural I sell I sell We sell We sell He sells Ahora vamos a practicar El verbo vender En presente Please translate to Spanish I sell I sell Yo vendo We sell Nosotros vendemos They sell They sell Feminine Ellas venden Muchas gracias Hasta la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?